Bueno muchachos, vamos a resolver el ejercicio 18 de la práctica que les envié por correo y básicamente si ustedes ven el ejercicio en lo que nos pide son cuatro cosas la primera es construir el flujo de caja del inversionista la segunda es por medio del, utilizando el modelo de evaluación de activos de capital, el CAN pues que nosotros determinemos el costo del capital promedio ponderado seguidamente lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual neto del proyecto para determinar si se acepta o se rechaza el proyecto y finalmente calcular el ban ajustado del proyecto como tal con observación de que la tasa de mercado de la deuda es de un 15% para iniciar, bueno, podemos ver acá que el ejercicio así como tal nos da el flujo de caja libre del proyecto un proyecto con un horizonte de tiempo de 5 años y donde nosotros tenemos los diversos flujos la inversión inicial que son de 10 millones de dólares y ya después tenemos los flujos de los demás periodos recuerden que un aspecto importante del flujo de caja libre es que en este flujo nosotros no contemplamos lo que es la fuente de financiamiento solamente lo que hacemos es reflejar los flujos que generó la operación del proyecto como tal lo que en algún momento hemos hablado que es el proyecto puro adicionalmente tenemos la tabla de amortización le da el ejercicio y nos la da de aquí nosotros vamos a obtener dos datos importantes que es el interés la amortización también de la deuda y la primera parte del ejercicio lo que nos pide es construir el flujo del inversionista y que como señalé hace poco la diferencia entre el flujo de caja del inversionista y el flujo de caja del proyecto es que en este flujo de caja del inversionista nosotros tenemos que contemplar el efecto del financiamiento entonces vamos a tener los datos del flujo de caja libre vamos a incluir los intereses netos la amortización y la deuda y estos datos propiamente los intereses netos y la amortización pues los obtenemos de la de la tabla de amortización que el ejercicio nos da esa información nosotros la vamos a incluir en el flujo de caja del inversionista y ya nosotros vamos a tener este el flujo de caja del inversionista entonces lo que hacemos es reflejar el efecto de los diversos flujos a lo largo del a lo largo de los 5 años del proyecto y de esta forma nosotros vamos a estimar realmente cuál es ese flujo de caja del inversionista como señale lo más importante de esta parte es tener claro que el flujo de caja del inversionista lo que contempla es el efecto que tiene el financiamiento sobre esos flujos entonces ahí ya nosotros vamos a ver realizado el primer punto del ejercicio que es el punto A relacionado con construir el flujo de caja del inversionista el segundo punto del ejercicio el punto B le dice que calculemos el costo de capital utilizando el modelo de evaluación de activos de capital el CAM aquí algo importante a destacar es que el ejercicio o este proyecto como tal en realidad tiene dos fuentes de financiamiento y uno es la deuda que como tal tiene un costo de un 10% y el capital o también conocido como fondos propios que eso es lo que tenemos que calcular porque la idea es llevar el crecimiento de un proyecto como tal pues siempre va a tener un costo aunque nosotros lo financiemos lo financiemos la idea es como decir bueno determinar el costo de oportunidad si yo invierto en este proyecto esos fondos cuál es el rendimiento mínimo que yo debería de aceptar o cuánto es el costo de oportunidad por invertir en este proyecto y desaprovechar otras oportunidades de mercado entonces para hacer ese cálculo como señale nosotros lo que utilizamos es el modelo de evaluación de activos de capital que ya en realidad el ejercicio nos da los diferentes componentes tenemos la tasa libre de riesgo que a nivel de por lo menos de mercados internacionales se utiliza los bonos del tesoro de los Estados Unidos tenemos un beta y tenemos un premio por invertir en acciones aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito esta parte y este premio por invertir en acciones básicamente es el resultado de la parte del paréntesis de la ecuación recuerden que el CAN básicamente es una es una fórmula que dice que tenemos un activo libre de riesgo más un beta y eso lo multiplicamos por una diferencia que vamos a tener entre el rendimiento de mercado y el rendimiento del activo libre de riesgo que es precisamente esta fórmula entonces esa diferencia se conoce como el premio por invertir en acciones es el premio que yo tengo en realidad podemos decir que es el premio por invertir porque no necesariamente podrían ser podrían ser acciones para efectos de este ejercicio pues yo le estoy poniendo que es como el premio que voy a obtener si yo invierto en acciones en el mercado ya con esta información nosotros lo que hacemos es sustituir la fórmula que es esta que está acá yo ahí hago el cálculo y yo ya voy a obtener que el costo de los fondos propios es de un 18.51 y ya entonces tenemos dos elementos importantes y es el costo de la deuda nos lo da el ejercicio que dice que es un financiamiento que nos dieron un 10% y el costo del capital que mediante el modelo de evaluación de activos de capital nosotros determinamos que es un 18.51 entonces vean que ya tenemos la estructura del financiamiento del proyecto entonces con esos dos datos nosotros lo que vamos a hacer es una ponderación porque en realidad el proyecto como tal no solamente se financia de deuda sino que se financia también con recursos propios entonces de esta forma dependiendo de la proporción de cada componente y solamente que en este ejercicio es claro que la deuda financia un 50% del proyecto y el capital otro 50% entonces de esta forma nosotros logramos determinar cual es el costo de capital real es un costo más preciso porque nosotros estamos tomando los dos componentes deuda y capital entonces ya nosotros de esa forma vamos a tener una tasa más real que lleva incluida el componente riesgo que nos lo da el modelo de evaluación de capital que es un componente muy importante recuerden que el modelo de evaluación de capital lo que lleva implícito es ese beta que ese beta lo que nos señala es el riesgo sistémico entonces al incluirlo en esta valoración nosotros estamos aterrizando una tasa de descuento que lleva implícito un riesgo de mercado que es lo que al final es el inversionista premio entonces ya aquí logramos determinar cual es ese costo de capital y ahora si ya cuando nosotros tenemos el costo de capital más 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 preciso tomándolo todo en consideración toda la estructura de la deuda nosotros podemos calcular el banco del proyecto y aquí podemos ver que yo lo que hago es tomar en consideración los flujos del proyecto este y le aplico la tasa de costo de capital y de esa forma nosotros vamos a obtener el tercer elemento que es el valor actual neto del proyecto en este momento nos está dando 2.746.083 y que con base a esa información nosotros podemos decir que efectivamente el proyecto se acepta porque nos está dando positivo el último componente del ejercicio nos pide que nosotros calculemos el banco ajustado recuerden que el banco ajustado tenía dos componentes muy importantes y es el banco básico que lo que nos da es el banco del proyecto puro sin contemplar el financiamiento y adicionalmente incluimos el banco de la deuda y cuando se tienen esos dos componentes procedemos vamos a calcular el banco ajustado entonces lo que debemos hacer primero como ya tenemos una parte de los componentes que es el banco de proyecto es calcular el flujo de caja de la deuda y ahí lo que vamos a hacer igual es tomar la información de los intereses la amortización y la deuda como tal con observación de que tenemos que calcular el ahorro tributario recuerden que al final aunque nosotros podríamos pagar un monto de 500.000 por ejemplo en intereses la deuda como tal nos va a dar un escudo un escudo fiscal que dependiendo de la tasa impositiva que para efectos del ejercicio es un 25% nosotros en el flujo lo vamos a reflejar como algo positivo entonces vamos haciendo el cálculo para cada uno de los periodos vamos calculando ese ahorro tributario y al final vamos a obtener los flujos para cada uno de los periodos y vamos a irlo calculando cuando yo ya tengo los flujos el flujo de la deuda que son todos estos que están acá y ya tengo la información necesaria para calcular el BAN de la deuda algo importante que quiero señalar y es parte de lo que indica el ejercicio es que es cierto que el financiamiento tiene una tasa de interés de un 10% pero como yo les he dicho la idea y hemos visto digamos y hemos ido incorporando la idea de reflejar que es la tasa de descuento siempre refleje como las condiciones actuales del mercado y el ejercicio nos señala que en este momento la tasa de financiarse en el mercado es de un 15% entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese 15% para utilizarlo como una tasa de descuento para lograr descontar los flujos de caja de la deuda y de esa forma de obtener el BAN el BAN de la deuda aquí vamos a poder ver que tenemos el 15% los flujos los flujos de caja de la deuda para cada uno de los diferentes periodos y logramos determinar que el BAN de la deuda como tal es de 867.824 dólares entonces vean que ya nosotros vamos a contar con los dos elementos el BAN básico el BAN de la deuda y de esta forma nosotros vamos a calcular ya el BAN ajustado del proyecto que nos da 3.613.907 dólares que igual con ese con ese dato pues nosotros podemos mantener el criterio de que el proyecto se sigue aceptando entonces vean como en este ejercicio se integra un poquito algunos conceptos como es el flujo de caja libre del inversionista y el modelo de evaluación de activos de capital y también el cálculo del BAN ajustado es un ejercicio un poquito más integrado para que vean como los diferentes componentes que hemos ido viendo a lo largo del curso se pueden integrar